¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues yo estoy muy emocionada por compartirles esto, ya que después de muchos días de no haber aparecido, muchas noches de estar en vigilia mirando hacia los volcanes en espera de algún objeto, alguna luz y nada, pues la noche de ayer, 18 de julio del 2019, exactamente a las 9 con 4, repentinamente se comienza a desplegar una serie de luces intermitentes y flasheantes que se desplazaron en diferentes direcciones y después desaparecieron. Este avistamiento duró unos escasos 5 minutos para que ya después no se volvió a manifestar, no más, no aparecieron más, solo estuvieron un pequeño instante y desaparecieron. Afortunadamente yo logré captar unos instantes de este extraño despliegue luminoso, el cual ocurrió en una zona, es en una zona bastante extensa, abarca varios cientos de metros, supongo, y esta zona se encuentra en la parte inferior, justamente donde ambos volcanes, el de nieve y el de fuego, aparentan unirse. En esa zona es donde hay unas antenas hasta arriba, es una especie como de cerro, hay unas antenas en la parte superior y ligeramente unos metros abajo, ahí se desplegaron estas luces, pero eran unas luces muy potentes, y no era solo una, sino que empezaron a encenderse como en las luces de Phoenix, más o menos así comenzaron a prenderse, pero estas se movían hacia la izquierda, hacia los lados, como van a ver. Yo activé aquí el modo High ISO, me dio tiempo también de, para toda esta grabación, me dio tiempo de montar mi cámara sobre el tripié, y de grabar en modo normal, y luego dije, voy a activar el High ISO, para grabar con más detalle todo lo que se pueda, ¿no?, como si fuera una visión nocturna. Entonces ahí podemos ver mi rayo láser, que yo, ya después de que grabé y las luces se apagaron, pensé que ya no iban a aparecer, y empecé a lanzar a mi láser así, y miren como las luces de repente me responden, se empiezan a mover, de una forma extraña, y flashean, esto fue increíble. Esa zona es una zona alta, ya, para, es despoblada, es una zona despoblada, relativamente, hay ciertas casitas y eso, pero, para que haya habido un despliegue así, luminoso tan, tan potente, no sé. Yo, pues, tuve la fortuna de grabarlo, ahí no sé, hay que analizar. Hay que analizar qué pudo ser, pero no es algo que ocurra comúnmente ahí. No son coches, no son automóviles, esto está muy lejos. Yo tengo el zoom de la cámara Nikon P900 casi, casi, casi aplicado hasta, hasta el tope, para llegar a grabar ahí. Ahí pueden ver cómo estoy apuntando ya con el láser, pero ya no. Hicieron esa manifestación y luego ya, me respondieron tantito con el láser y después ya se apagaron completamente. No, volvieron a aparecer. Pues, amigos, eso es lo que les tengo que presentar. Seguiré observando. Hoy, si las condiciones del clima lo permiten, volveré a asomarme allí y ojalá aparezcan más luces para que no me agarren como esta vez y grabarlas de una mejor manera. Gracias. 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 ¿Qué onda con esas luces? ¡Guau! 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 Vamos a aprender el High ISO ¿Qué onda con esas luces? Ahora sí fue una serie de luces increíbles A ver Míralas Vamos a mandarles el ácido Mira nomás, mira nomás ¿Qué onda? Pero están en una zona bien extensa ¿Qué pueden ser? Ojalá que aparezcan otra vez Estaba un despliegue Un despliegue ahí de luces tremendo Lo nunca antes visto ¿Qué rádias? Vuelvan ¿Qué onda? Gracias por ver el video.